pues bienvenidos una vez más a un stream del mundo de iván lamentablemente tenemos un problema técnico con la luz no es un problema técnico sólo estoy arreglando está arreglando la luz ahorita entonces pues vamos a empezar se quebró bueno la cosa que vamos a empezar con temas random así por si ya empezaron a ver el streaming cayó una cabezota pues cuéntenos experiencias geeks alguna cosa en lo que reparamos aquí qué mierda suele suceder pues sí por el momento estamos ahí yo no alejandro yañez yañez creo que no sé si lo pronuncié bien yañez algo así buena onda necesitamos un problema de nuestra pequeña la verdad sí es un problema técnico porque si estamos tratando de poner la luz para que se nos mire la jeta pero se cayó el foco verdad somos pobres y no hay tanto presupuesto no hay no hay como como algo mejor va como cual cuando conocí a dan slot bueno ojalá que no explote vamos a hacer una prueba no estoy hablando cero conecta la prueba vamos a ver si explota o no huela uy va está todo bien está todo bien y ya estoy medio ciego bueno ahorita vamos a seguir componiendo aquí pues si entonces si escuchan estamos oyendo mal y que más de fondo no realmente es el son track de matrix de matrix a que lo puso que es el fadájigo de los son tracks me gustan mucho hace mucho tiempo yo fui coleccionista de soundtracks durante algún tiempo actualmente tengo un amigo que se llama julio a delso y aquel coleccionas son tracks de en vinil disculpen que parece esto súper improvisado pero es que a mí me agarró el me tuve en contratiempo y me agarró el tiempo es decir que lo hicimos todo a lo random si random se recuerdan que la semana pasada les dije que me dolía mucho una muela porque resulta que fui al dentista y el dentista me dijo que me tienen que operar las cordales actualmente no me duele la muela en absoluto pero pues esas cosas pasan así que miren me estoy sudando asquerosamente solo por mover la lámpara wow es que si hay un calor a las mierdas pero bueno que dice juguemos magic si dice Juan no tengo cartas por aquí Aguilar así que buena onda por estar viendo este stream miren muchachos ustedes que opinan ya vieron guardians of the galaxy por favor no den spoiler pero ya la vieron si 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 próximamente va a estar aquí mi review en mi canal pero si no lo puedo hacer porque me van a quitar los cordales por favor espero que lo entiendan y si no tal vez escribo un script y se lo doy al other fucker anthrax para que le haga lo voy a suplir otra vez como le hice hace varios años cuando le webí a su canal para que haga la cinecritica geek déjenme dar nuestro control remoto de la televisión porque no sé si tiene mucho volumen la música ustedes que opinan está bien está bien Alex Díaz dice por fin me tocó otro en vivo yeah buena onda larga vida de prosperidad amigo pues se recuerdan ayer estuve con el con mister pio y el pio vos aquel también estuvo el pio me dijo que tiene unas figuras de spawn y estas figuras de spawn que tiene las tiene selladas de hace 20 o 30 años tal vez él no las compró hace 30 años pero las tiene selladas en un case entonces me dijo que quiere hacer un video del mundo de iván donde hagamos un unboxing épico un épico unboxing y destapar esas figuras de hace 20 o 30 años de antigüedad de spawn por supuesto a menos que alguien las quiera comprar no creo porque es su colección personal pero si me dijo que quería hacer eso dice Brenda Nadine Núñez que suena al fondo está sonando la canción número 2 del soundtrack de Matrix ahorita te digo cual es porque no leo ahí ah si se llama Spy Break Short One porque es la versión corta y de quien es el artista no se voy a buscar acá bueno entonces lo que busqué y vencí vamos a leer otro ahí dice Alejandro Yáñez son las que vienen con el cómic dice Sprite ah espérame son los Propeller Heads esa banda la que estás hablando ahorita del soundtrack de Matrix un día esto se me va a acabar la música ya no voy a poner ni verga de fondo otra vez como al principio te recordas nuestros primeros strings no tenía ni verga no tenía ni mierda que otra cosa no no son los spawns que tienen el cómic son los spawns pues de la serie 3 creo yo o serie 4 por ahí ni idea hay una colección de figuras de spawn pero pibios el engasado mister pibios el engasado de eso si aquel si le llegan esas ondas es un degenerado las figuras de spawn pues contanos antrax que has estado haciendo esta semana pues esta esta semana ha estado un cachito complicada pues les cuento como tengo familia me puse a hacer a estudiar con mis hijos para los exámenes entonces no tuve tiempo para casi para hacer ni verga puro el meme de los parciales cabal pero todo estuvo tranquilo ya tengo pues varios varios varias noticias ahí para ustedes en los nuevos videos de las mil mierdas que acaba de sorprender ahorita a Acer con una exposición que hizo entonces ahí muy pronto ustedes van a ver que voy a poner pero son noticias así bien locas o sea si vieron mis videos anteriores se recuerdan que estaba la predator x21 a que era una supercomputadora de mierda que pesaba como mil toneladas y dos bloques para cargar pues ahora Acer como que como que la Mara se dio cuenta de que no le gustó la super megacomputadora o que hicieron otras cosas y entonces lo van a descubrir dentro de pronto entonces eso es lo que he estado viendo sigo todavía viendo el como se llama este lo que es la costa esta de Acer su exposición de tecnología nueva porque están innovando muchas cosas pues para para los gamers nada más que todo se los puedo decir que vi una mierda que no había visto en toda mi vida que es esta mierda que se llama el Turing Eye algo así que es una mierda que se pega debajo de cualquier monitor y te te sigue la mirada y al parecer los juegos el ojo de Turin sería en español algo así Turing Eye algo así es un aparato que se pone debajo del monitor la cosa está que cuando estás jugando y vos miras de lejos y querés apuntar con el mouse si vos estás viendo el sistema automáticamente mueve a veces la cámara con tu vista y apunta directo para donde querés dar o sea la precisión del mouse es exacta pero con eso tenés más precisión porque apunta donde vos estás viendo entonces es una cosa bien loca la verdad cuesta 150 dólares ah no está tan caro bueno pero un Kinect cuesta 100 dólares si igual el Kinect tiene cámara pero esa onda solo es un sensor solo es un sensor así que loco vos te recordás que una vez vimos unos videos de fantasmas donde un cuate estaba porque a él le gustaba jugar a Xbox entonces resulta que él tenía un Kinect y puso su Kinect y detectó el Kinect que había otra persona a la par de él presuntamente era un fantasma y resulta que resulta que en Discovery Channel estaba viendo yo una mierda y ahora ahora de repente todos los investigadores de fantasmas usan Kinect para para ver si hay ver si hay fantasmas vos deberías de compartir de este stream en tu página si lo vamos a compartir lo vamos a compartir no pero ahorita en vivo en vivo ah perdón perdón por cierto mi teléfono anterior murió mucha una mierda estaba lavando platos misteriosamente y esa prueba de agua pero saber que le pasó y lo que se arruinó fue el cargador entonces ya no carga el teléfono funciona al 100 pero ya no cargaba entonces valió verga mi teléfono y gracias a Ivancito y Sebastián Millones que fueron los que me promocionaron este nuevo teléfono ya estoy conectado ya estoy conectado otra vez desde la internet o la red de telecomunicaciones Timmy es un teléfono viejo pero pues para que estuviera tirado y sirviendo de mi verga mejor que le sirvan el Focalentracks es una es que todo bludo no Sebastián Millones de Mundos Conocidos Los Tazos busquen ese canal en YouTube está bien cool pues es un jovencillo entonces aquel tiene otro punto de vista o un punto de vista más fresco de estas cosas por cierto ya va a empezar el Tour de France perdón el Giro de Italia número 100 está muy chileno ya va a empezar el Giro de Italia número 100 esperamos mucho 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 yo sé que a ustedes les pera la verga en los deportes a mí me pera la verga en los deportes pero el ciclismo sí me gusta y a los de Focalentracks también le llega el ciclismo así que ciclismo el Giro de Italia ya mero empieza se ve que va a estar cool yo digo que yo opino que Nairo Quintana se va a llevar el Giro no sé qué opinas puede ser sí tuvo problemas y complicaciones en el en la Vuelta a España creo yo no el anterior cuál es la anterior no es la Vuelta a España la Vuelta a España la tercera en el Tour en el Tour creo que no estuvo estuvo en el Giro en el Giro el año pasado el Tour se lo saltó y después fue a la Vuelta a España sí es que él quiere él no quiere ser como Marco Pentani que se echó las dos mierdas juntas yo creo que Marco Pentani es esa leyenda inolvidable es como Pelé es como Maradona es como Messi pero es o sea Mario Pentani es esa mierda puro power puro power de hecho pues sí vamos a ver entonces pues ya le contestamos a Alejandro Neña de las figuras habrá habrá solo Gutiérrez saludos desde Texas yeah amigo buena onda la vida de prosperidad y que la fuerza siempre siempre esté de tu lado pinches perdón pinches Sandoval Antonio Sandoval me dice pinche ofa siempre me gusta que hagas desmadres wey siempre han unido todos las mil mierdas las mil mierdas las mil mierdas como el other poker antra dice Ariel Pegaso me gusta ver tus ah me gusta ver tus tazos buena onda yo pensé que habías puesto me gustaría ver tus tazos ya te iba a decir yo que hubieras todo mi vida buena onda sí este canal empezó porque por los tazos y por los tazos es que mi canal se volvió un poquito famoso y gracias a todos los que me comentan de hecho esta semana tuvimos otra vez una pequeña oleada de comentarios de odio hacia el mundo de Iván y pues está bien o sea cualquiera que pueda opinar lo que se le dé la gana si ustedes me odian o odian al antra pues está bien su opinión o sea realmente yo no soy un pedazo de oro como dice la canción para caerle bien a todo el mundo y pues así pasa si les caigo bien o no o sea la cosa nosotros hacemos youtube porque bueno yo empecé haciendo youtube y Jale Adelantrax a la fuerza entonces ahora es youtuber también a la fuerza porque nos gusta o sea es una forma de salir de nuestra cotidianidad salir de de lo que siempre hacemos podemos salir de de la rutina y hacer pues youtube ¿saben que es lo más chistoso? que está el mundo de Iván entonces le voy a subir el brillo al teléfono si lo miran si lo miran bueno no se mira por el lado dice que está el mundo de Iván que es el primero que es el Iván y hay otro el mundo de Iván y después está el mundo de Iván cuando los buscas hay dos páginas del mundo de Iván solo hay una más que se llama el mundo de Iván también tiene 75 mil likes no tiene 75 me gustas tiene 75 me gustas y es un chao con su hija misteriosamente lo acaba de contar me voy a meter solo por shoot ya le diste el like no el mundo de Iván artista dice ah el chavo es de Florida entonces nada que ver pero que divertido que cantaba música latina así loca no bueno mientras tanto Alex Díaz dice a él si le dieron nido de chiquito o sea leche nido no sé a qué se refería pero órale o de qué están hablando no sé de qué estábamos hablando pero bueno la cosa es que ustedes ya vieron Guardians of the Galaxy ahorita que hay varios más conectados ya vieron Guardians of the Galaxy la van a ver este fin de semana o se van a esperar a verla el próximo fin de semana tiene muy buenas críticas de hecho yo lo puse ayer ayer mismo en las buenas noticias de la semana puse que estaba no no estaba que Rotten Tomeintos le dio una puntuación óptima a Guardians of the Galaxy y recuerden que esto fue una controversia porque Batman v Superman le dio una calificación de las mi mierda así es la vida ¿qué estás haciendo? es que estoy perdón mucha que estoy distraído pero estoy tratando de ver si me sale la cosa del stream yo me metí a la página de Iván y no me sale ¿no te sabe que estoy transmitiendo en vivo? ¿no? mira solo hice doy transmisión en vivo con el otro de Fokker Antrax pero no me sale la para compartir bueno pero no me sale sigo bajando es cierto no ya hubiera salido pero yo oh déjame ver ya le di hasta abajo para que se vea ¿me dejas ver una a una? vamos a ver ah no esto es información ¿dónde está la tuerquita? no estaba no porque es Facebook Lite tal vez por eso es bueno vamos a ver ¿qué dice ahí? Ariel Pegaso dice no hay dinero me espero dos meses para que pasen en la TV o esperas mejor a que lo siguen en el canal 11 después de unos 10 años o no bajas pirata pues sí o lo miras en cuevana.tv tú hiciste cuevana sí pero es cuevana2.tv Abraham dale no Abraham Solo Gutiérrez dice G.O.T.G. es una película muy chingona espero Guardians of the Galaxy espero ver el volumen 2 sí se ve buena la verdad a ver qué pasa yo pues no la he visto el lado de Fograntas tampoco pero ojalá que ya esté en mi review dentro de poco dice Beatriz Cova habla de las próximas películas de Avengers bueno hasta donde yo sé la película de Avengers estaba separada en dos era la película de Avengers Infinity War parte 1 y parte 2 la primera solo se llama Infinity War la segunda que sería la cuarta película algo así de Avengers sí bueno la quinta si tomas en cuenta Capitán América Civil War pero es que el Capitán América yo siempre lo he visto como películas de los Avengers ¿por qué? porque la primera se llamaba Capitán América The First Avenger y después de Winter Soldier Winter Soldier es la única pero es la única que no tiene digamos bueno no sé no bien bien es el puente de lo que pasó de la primera de los Avengers con la segunda entonces bueno si la ves solita la entendés y todo pero creo que la entendés más si la ves junto o ves primero los Avengers porque después lo que pasa hacen referencia a eso bueno y bueno entonces se pasó Civil War ¿qué va a pasar? yo pienso mi punto de vista muy personal es este yo no leo cómics de Marvel desde hace muchos años me gustaba mucho Spider-Man y estas cosas con el blanco y negro pero yo lo que supongo es esto recuérdense que al final de los Avengers 2 que fue hecho Ultron estaba el Ant-Man estaba el Falcon estaba la Bruja Escarlata y no me recuerdo quién más Vision si Vision y alguien más estaba uno de los viejos y estaban como entrenando a estos nuevos Avengers entonces a mi se me dice que va a pasar esto va a venir ahorita en Spider-Man Homecoming va a pasar algo y se van a dar cuenta que va a haber una nueva amenaza y le dicen oye dígame los Avengers no existen y si existen no son como lo pensabas Peter así que fuck off eso es lo que pienso yo que va a haber de parte de Avengers ahora ya no es Avengers va a pasar que va a llegar Thanos nos va a hacer todos comerse las mil mierdas con el guante en el del infinito en el trasero y entonces van a regresar Iron Man y el Capitán América y Hulk y Thor y todos estos que están perdidos ahorita van a regresar a ser los Avengers otra vez y van a salvar el día y van a decir bueno nosotros ya salvamos el universo la próxima vez si les toca a ustedes los nuevos Avengers pienso yo quien sabe si resulta ser o no corte un gallito para ponerlos más juntos puede estar que es una mierda es lo que yo pienso que puede pasar con los Avengers no se si vos pensas más o menos lo mismo o pensas de otra forma es lo que yo pienso con las películas de los Avengers que va a pasar porque miren pasa una cosa lo dije la vez anterior Batman han habido cuantos Batmans como se llama Adam West Michael Keaton el innombrable Val Kilmer George Clooney está Christian Bale y Ben Affleck o sea por lo menos oficialmente estos Batmans me recuerda ahorita no se si hay otro por ahí perdido pero yo de estos me recuerdo ahorita o no recordamos antes de Adam West había otro hay varios Batmans pero Iron Man solo hay uno igual que Logan Capitán América hay uno antes pero quien mierda es ese actor nadie sabe vergas yo vi esa película en cambio Hulk y hay muchos recuerdan que yo les dije Hulk hay un montón está Luke Ferriño Luke Ferriño el de la segunda película que no me recuerdo como se llama ese actor el de la tercera que era Edward Norton y el actual Hulk entonces hagan pero solo hay uno que va a pasar cuando se resetea el universo cinematográfico de Marvel eso está difícil está complicado vamos a ver de plano otras cosas de Avengers con unos actores nuevos saber que va a pasar así que pero vos que opinas de las películas de los Avengers ya que preguntaron ahí pues yo de las películas de los Avengers Beatriz no 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 me llama la atención o sea si las miro pero es así como que no gracias a ver por las manitas no me no no a mi no no me satisface no sé la primera de los Avengers me llegó un verbo para mi que empezó a decaer cuando hicieron Iron Man 3 cuando hicieron Iron Man 3 puta yo estaba con el hype de ir y vi Iron Man 1 y 2 y dije puta mira la 3 y se cagaron en el mandarín y Tony Stark empezó a destruir todos los trajes y empezó a estupidear por un culo puta y Tony Stark nunca ha sido así o sea Tony Stark es un filántropo playboy chimador con pisto entonces le pela la garga y que por la pepper había destruido todo era así como que ah muy estúpido pero no los destruyó los destruyó aparentemente yo creo que esos eran los prototipos si los destruyó sus prototipos cagados la cosa está que quien sabe esa mierda me hizo sentir mal porque dije yo puta tanta mierda para ver eso y no he visto Thor porque Thor no me gusta o sea simplemente Thor 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 o sea el actor para las mujeres debe estar muy pues guapo porque el Tom Henderson como se le dicen no creo que es él yo creo que es otro nombre la cosa es que Thor no me llama la atención no he visto ninguna de las dos de Thor ninguna de las dos he visto con eso les digo todo porque no me llama la atención y la verdad no me interesa ahora con los Avengers cuando lo unieron me entró otra vez el hype y dije ah tengo que verlas porque tengo que verlas y si me gustó pero siento que perdieron ese feeling va así como que como que lo están prostituyendo demasiado ya como que se les nota ya como que a los actores se les nota la cara de que puta estoy a ver a hacer esta mierda pero es mi opinión va y eso sí tampoco quiere decir que soy hater y las voy a dejar de ver porque quiero ver que pasa va además quiero también ver la de Guardians of the Galaxy porque todo va a ir conectado va que las piedras del infinito quedaran puta entonces si no miras todas no puedo entender las siguientes va entonces es así como que Disney te compra mentalmente yo lo que pienso es que me cae mal que todas las películas estén conectadas entre sí porque eso era lo que hacía en los cómics Marvel y a mí personalmente eso no me gusta yo prefiero cuando habían tres películas de Batman dos de Superman por ahí o sea películas separadas cada quien con su historia y Marvel tiene esa mala costumbre de los cómics de tratar de vender muchos cómics y por eso hacen que sus eventos sean entrelazados entre porque por ejemplo si alguien compra Spider-Man se entera de que va a pasar porque en Spider-Man 140 141 y 142 pasaron ciertas cosas que después se conectan con Thor 16 y 18 con Iron Man no sé qué 4 Fantásticos 840 y 844 y entonces tienes que comprar todos esos cómics que no compras que compras solo Spider-Man pero sabes que va a pasar un evento entonces compras esos otros cómics o sea eso no me gusta es cierto es parte de Marvel Marvel fue los que perfeccionaron esto claro que DC ya les copió algunas cosas como 52 New 52 Infinity Crisis y cosas así pero Marvel fueron los que inventaron eso para vender más cómics y a mí personalmente no me gusta vamos a ver qué dicen ahí más comentarios dice Enrique Máster Fernández Catalán dice ya llegué buena onda Brian Andrade hola Iván saludos larga vida prosperidad y que lo fuerzas siempre te acompañe Jesús Uriel Rey Escoba nos dice también hola larga vida y prosperidad amigo y que lo fuerzas siempre te acompañe Víctor L Morales que onda Iván y ofa voy entrando de que me perdí pues no de mucho estamos hablando de películas estamos hablando rándome un poco de todo alguien nos preguntó ahorita de que opinábamos de los películas de los años hablamos de eso y de que estábamos de que estábamos jugando haciendo en la semana el hombre solo dijo cosas personales de que estaba un poco ocupado ya vamos a ver que dice Juan Núñez Aguilar dice ya vieron el cómic de Batman que la portada es en 3D y no no yo no sabía yo no sabía no 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 Enrique Máster Fernández Catalán nos dice Iván saca el GT cuando sea su momento voy a hacer el review de los tazos de drama GT pues si ahorita si porque hago un episodio al mes supuestamente empecé con la primera colección de 1994 y voy a seguir adelante con cada una de las colecciones si se han dado cuenta eso me ha pasado uno por mes ya llevamos varios este año toca el especial número 100 del mundo Iván 100 episodios ya y cuando empecé nunca creí que fuera a pasar de dos videos y aquí estamos haciendo streamings ahora si estamos chingando ahí la pita y eso que yo pensaba que ya no iba a volver a salir salí como unos 4 videos de los viejos con Iván menos como 2 no porque sé porque tengo Space Madness entonces son como 6 videos son 4 videos donde jugamos y 2 de Space Madness donde después regresaste porque o sea primero fue juguemos Magic Cerote y ahí se acababa después ya fue juguemos Magic Cerote y juguemos Magic después fueron los Heroclix juguemos Magic Cerote visitar Himidek andate a la verga estoy juguando Heroclix que es esa mierda tan estúpida vale juguemos Heroclix fueron 3 después fue uno que era el mundo de Van versus El Ofa donde jugamos recordate el tablero de He-Man ala si Heroclix Magic y no me recuerdo que otra mierda y dijiste sabes que eso es una mierda porque siempre me ganan la gran puta y en ese episodio hacía solo trampa después de eso fue el Madness después de eso regresaste para cuando te robaste el mundo de Van que era el mundo de Lofa el mundo de Lofa buenísimo ese episodio lo acabo de ver que cae de risa ya no he tenido tanta creatividad pero vamos a regresar con un poco de creatividad este mes ahorita en mayo hay un episodio donde hay un fan del mundo y van invitados y voy a hacer dos episodios de ese episodio porque voy a hacer la colección de ese amigo que vino de visita desde el interior de Guatemala y sale el invitado de Lofa entonces voy a poner el episodio original que es ese donde viene este invitado Tavico es de apellido Héctor Héctor Tavico y voy a poner el bootleg no es bootleg más bien sería como la idea original que yo tenía para ese episodio lo voy a hacer así con dibujitos y cosas así estúpidas para que no se aburran y que no vean dos veces lo mismo pero voy a hacer como mi colección de Tazos la que yo de verdad iba a hacer mi episodio que yo iba a hacer y primero voy a poner el modificado que hice con aquel que es el episodio oficial y el mío será como un detrás de cámaras o un que hubiera sido así así que pues ahí estamos Paco Goya dice esos son tracks cyberpunk están fregundos pues es de Matrix es Matrix la cajita y si se dan cuenta como dice Iván esta es la cajita original todavía cuando Matrix era azul cuando Matrix era azul porque después la pasaron a verde entonces todavía la tiene una rajadura aquí pero está bonita la caja todavía está entero y muchas buena onda por los likes de veras buena onda nos emociona mucho ver los likes Enrique Master Fernández Catalán nos dice que no era los tazos GT sino que era el Gamertag a mi Gamertag mi Gamertag es como yo soy xivanhx yo no tengo PC pirata master fucking asco race miren recuerden Matrix era azul era azul aquí están las pantallitas de televisión y después en las revisiones después de esa de DVD las pasaron a verde con digital ¿saben por qué? porque tuvo unos problemas los Wachowski tuvieron sus problemas porque está basado en un cómic se robaron la idea creo que no le dieron el crédito al porrecho no le dieron el crédito a la persona él solo les dijo ¿saben qué? ya que hicieron película de mi cómic denme un millón de dólares y ahí se acabó no los vuelvo a molestar nunca prefirieron cambiarlo todo a verde y cagarse en la historia en Matrix 2 y 3 que darle un millón de dólares a un cuate o sea que es un millón para esos hijos de puta que ganan billones billones sí Matrix hizo de todo lástima porque hubiera quedado una mejor una mejor película pero entonces mi gamertag es xivanex que es como me encontrás en Youtube como me encontrás en todas partes en Instagram también estoy así en Twitter también de verdad muchas gracias por los likes buena onda buena onda César Chinchida dice ya llegué esperen esperan o esperen que salga alguna colección de tazos más para 2017 yo pienso que si va a salir una colección más de tazos este año ¿qué? no tengo idea el año pasado nos sorprendieron con la colección de Justice League nunca la vi venir no está de modo Justice League Justice League la película va a salir hasta dentro de un año no sale este año yo creo que sale a finales este año yo creo que sale en noviembre que cool entonces y salió de la película animada de la vida secreta tú nos contras si miramos si miramos que hay mucha publicidad de la película animada es posible que ganas otra cosa porque de esas habían stickers habían otras promociones estúpidas de todo Fernando Reyes dice gracias a esos videos empecé a jugar Magic ah de veras buenísimo buena onda ojalá que Wizard of the Coast nos vea y nos dé un dinero o un tarjeto gratis Paco Boya dice yo pongo música de Matrix mientras me lanzo en la bici y ustedes no hacen ciclismo extremo se podría decir que es extremo porque es pixi ahí está el Norbit buena onda Norman por los corazositos y los likes y los todos esos emoticos basurientos ahí buena onda Norman de veras Norman yo lo llevo en el corazón es un gran artista de Guatemala lo admiro un montón y es un amigo es amigo de toda la vida jugábamos Halo Halo 1 en pantalla de día local Halo 2 en pantalla de día local era malísimo y si si se daba todo el tiempo después Halo 3 después creció y nos cacheteó el hocico con Halo Rich y nos mataba esperosamente en línea ya después se volvió un maldito ya después jugando en línea y ahora juega Destiny yo no juego Destiny pero puchigas es Norman lo máximo Norman si ciclismo extremo ciclismo extremo no somos ciclismo extremo pues se consideraría se consideraría extremo andar en fixi en la ciudad de Guatemala en la ciudad sin frenos así que nosotros hacemos fixi pero es más que todo ciclismo urbano no extremo no es así como downhill o no ni verga nunca me gustaba o crossroad creo que se llama creo que se llama el otro donde vas con una bici en especial con llantas especiales para solo tierra sin bajada solo es tierra creo que sí pero tampoco o sea no y creo que lo dijo por la gorra que tenés del Tour de France y ya viene el Giro de Italia que cool así que si nosotros fascinados con el ciclismo ahí dice Juancho Castellanos que putas mucha que putas Juancho margen de prosperidad amigo vamos a ver y Enrique Master Fernández catalán nuevamente bueno a que horas las retas nada de magic hay que ver muchachos hay que ver hay que ver ahí dice Norman los amo los extraño muchajas a la voz Norman te recordas esas tardes de ver películas estúpidas o una vez vimos una maratón de anime ya nadie me recuerda de que putas era estábamos en la madrugada te recuerdas vos y yo esas fueron buenas épocas hace años si me recuerdo cuando Norman vino y estaba como la gran puta suicidio múltiple estaba como la gran puta porque él ahora vive en México pero en México lamentablemente es bien estúpido porque dice que no hay servicio a domicilio de McDonald's o sea no hay entonces él yo me acuerdo yo creo que es porque las direcciones son muy estúpidas en México yo me acuerdo que ese día vino acá y él estaba re feliz porque había pedido su hamburguesa porque dice puta ya tengo que ir al puto restaurante a comprar esa mierda a tomar el puto bus regresarme a mi casa para comerme esa mierda si me la quiero comer en mi casa pero aquí en Guate solo llamo y ya está la hamburguesa aquí en mi casa sin hacer ni verga es que fue tan divertido es que estaba tan enojado estaba tan enojado porque no se comía su puta hamburguesa para que en su casa pues o sea es bien raro que en México hagan eso pero si es divertido yo siento que no haya domicilio porque se tardaría mucho tal vez es una es una es una urbe muy congestionada pienso que hay demasiada gente viviendo ahí es enorme México es genial México ahí dice el Norman yo también tengo fixie dice es cierto yo vi las fotos me las mandó un día se las enseñé o no se las enseñé nunca bien 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 la vi la vi sí vimos una fixie azul bien bonita está bien cool eso dice Gerardo Escalante Martínez dice Iván has pensado en hacer un enlace con tus seguidores en un streaming cómo así no sé me imagino que no 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 Gerardo explícanos no tal vez yo creo que se refiere a cuando te llaman por Skype y contestas preguntas en Skype y te dicen oh sí estoy saliendo del mundo Iván o algo así creo yo que a eso se refiere he visto algunos videos de cómo se llama ese youtuber loco Lonrot Lonrot publicó su bueno yo creo que tenía un proxy porque no era su su whatsapp original sí y llamaba a los fans en la noche por whatsapp y la mara les decía ay no creo que estén Lonrot es cierto que eres tú sí muy seco y lenta y pues tú piensas así mi canal no es tan así pero podría ser algún día sinceramente no sé cómo hacer esas cosas hay muchas cosas que no sé cómo hacer muchas hacer un envío en YouTube la tecnología nos ha aburrido hacer un nos ha abrumado en YouTube no sé cómo hacer un stream ya lo intenté tengo cámara web el micrófono en la cámara web funciona perfectamente pero me dice que mi canal no es apto para hacer streams what the fuck cuántos años llevo en YouTube es cierto que no me ven millones de gentes pero por qué no es apto es más creo que vamos a investigar bien el antres me va a ayudar ahorita que está ustedes que están ahí del otro lado de la pantalla están de testigos que el antres me va a ayudar para ver cómo hacemos un stream en YouTube es que es bien estúpido porque les voy a comentar ahorita que dijo Iván que no puede hacer stream hace como dos días tengo esta una mi cuata cuataza que del trabajo cuando estaba en el call center mierda bueno en call center X entonces se llama Daphne ella misteriosamente me estaba platicando o chingando de cómo hacer un streaming para YouTube y yo así como que pero si Iván no lo ha hecho como putas que si ella me comentó que quería hacer streaming jugando su consola y puta esa mierda es tan fácil o sea cuando vi el video o sea solo te metes creas tu cuenta en Gmail metes tu Gmail en la consola y le das stream y se acabó así de sencillo en la consola si es en la consola pero en el play si tenés cámara esa está más fácil porque la camarita está aquí yo no tengo Kinect entonces no podría hacer eso pero si se puede dentro de la consola yo he subido videos desde mi consola YouTube solo por hacer un logro de YouTube estúpido que no tiene gesto pero tenía muchas ganas de hacerlo pero es estúpido o sea no puedo creer que ahorita que me comentó esto aquel no haya podido hacer un stream directo de YouTube con su camarona grande pues también o la webcam no se puede conectar la computadora de esa forma pero la webcam sí la webcam pero igual no se puede de ninguna manera no he podido entonces vamos a averiguar vamos a averiguar voy a tratar de averiguar pero que mierda porque debería ser más sencillo porque si se puede solo con la consola entonces que puta no entiendo pero como dijo Iván la tecnología nos ha abrumado últimamente hay tantas cosas ahora que a veces vos decís puta stream en Dailymotion stream en Twitch ahí en Dailymotion sí de parte de Playstation tenés que crear una cuenta y Dailymotion te puedes hacer tu puto stream así como que puta ahora Dailymotion stream Twitch stream YouTube stream Facebook stream yo tengo un canal yo tengo un canal en Dailymotion donde subí unos videos Instagram en stream que bajé bajé unos videos de una página que se llamaba Front de unas chicas saltando en trampolín en bikini que no se podían bajar de otra forma entonces yo logré bajarlas y gracias a ahí por los emotivos muchas veces lo subí ahí pero lo que siempre quise hacer fue un episodio del mundo de Iván Banner y siempre lo quise subir a Dailymotion o sea hablar de porno geek obviamente en YouTube no puedes hacer eso no puedes hablar de los Avengers porno de Star Wars porno de Star Trek porno de los picafierras porno todas estas cosas locas entonces yo pensé hacer eso y lo que iba a hacer es que iba a ser un como mini episodio donde dijera bueno si quieren ver el episodio está en mi canal de Dailymotion porque este episodio es Banner 3X váyanse para allá y allá vamos a discutir pero nunca lo hice tal vez lo hagan viva a ver César Chinchilla no Alejandro Alejandro Vélez que onda muchas saludos saludos Alejandro estamos viendo aquí los comments César Chinchilla dice McDonald's sacará este mes de mayo la liga de la justicia ah que buena onda algo así se refiere y Norbit nos dice cabal puto mac fíjate que en todas partes te cobran a domicilio por ejemplo te cobran el servicio a domicilio y fíjate que hay un Uber Eats que es un servicio a domicilio de cualquier restaurante por eso de cualquier restaurante por eso de que no hay servicios a domicilio o sea que mierda para que te traiga la comida para que te lleve comida a la puta que tristeza mierda yo me acuerdo que aquí en Guatemala había un taxista que era un cachoturro y me decía muchas si ustedes están a verga o están bajo la influencia de cualquier mierda llámenme y si quieren algo de comer yo se los paso a traer mucha y así comen en el taxi que la harán y ellos viven que loco este tipo yo no nosotros no lo volvimos a usar no consumimos sustancias psicotrópicas o sustancias prohibidas yo personalmente uso de straight edge no consumo nada de alcohol pero yo si solo echar el antrax de vez en cuando pero tampoco es que se ponga yo no me pongo ebrio entonces fue como órale gracias buena onda vamos a guardar tu número lo guardamos y después fue como vos Andrés te recordaste el taxista Simón está aquí el que nos trae comida vale verga la vida y lo borramos si vamos a ver dice Victor L. Morales hablando de McDonald's vos Iván tienes colecciones de McDonald's de Cajita Feliz gente que no solo tengo una y se ve aquí atrasito son los mini son unos lonitos que son superhéroes de la DC y hice un mini episodio de unos de unas mierdas como relojes que se ponían aquí de unos monstruitos todos local back jardigan algo así se llama de Burger King hice de unos lapiceros de unos marcadores bien cool bien bien cool que son monstruos fosforescentes que los tengo por aquí atrás de Wendy's y a los X-Men de Burger King eso de McDonald's nunca los he hecho y tengo los el set completo de McDonald's de Estados Unidos de la primera vez que salió Super Mario que todavía no he hecho episodios pero tengo ganas de hacerlo mini episodios Enrique Smaster Fernández catalán nuevamente me llega tu nombre así todo enorme de telenovela ya hay tazos nuevos aquí en México pero son de mi villano ala que basura en serio mi villano favorito puta es que la tres a la verga que te que eso no lo sabía siempre me ponen en los comentarios Iván ya viste los nuevos tazos o me mandan en Facebook esta vez vos fuiste el primero en mi avisario muchas gracias por tanto emoticon que buena onda Juancho Castellanos dice Mucha a ustedes les gusta jugar Calabozos y Dragones Calabozos y Dragones es genial yo nunca jugo con el Antrax porque pensábamos bajar los libros en PDF así de piratas así piratas porque nunca compré yo yo pensaba comprarme un libro cuando por fin fui a comprarlo ya no estaba pero Calabozos y Dragones es genial me encantaría jugar con el Antrax con mi otro cuate de leñador y con el Tronitos los domingos en lugar de ver películas de raro cinema hacer una campaña de unos 4 meses y jugar todos los domingos unas 6 horas bueno tal vez no tanto pero unas 4 horas Calabozos y Dragones sería genial a mi me encanta yo me acuerdo yo me acuerdo yo me acuerdo que empezamos una vez tenía unas figuritas pero un cabrón hijo de la gran puta amigo de Marlon Contreras por cierto se devolvió mis figuritas que me las había regalado Mr. P por cierto que mierda por cierto así que no Juancho pero no jugamos actualmente pero a mi me encanta y si me encantaría volver a jugar algún día además no es no es tan difícil comprar los libros ni nada de eso Jeremy Álvarez dice que onda Darío Villa Prosperidad y que la fuerza siempre te acompaña amigo ahí está Curtis Axel solo son solo por relax las bebidas alcohólicas son solo por relax si las bebidas alcohólicas gracias por los likes muchas de veras buena onda es más ayer ayer fue un ayer fue un excelente día porque fue un día bien loco bien rando rando porque para empezar se acabaron los exámenes de mis hijos entonces ya no tenía nada que hacer solo los tenía que pasar a traer y con Iván teníamos esta película pendiente de Split que pasaron como dos semanas y media para que la pudiera ver con aquel entonces cuando salió en VOD yo le dije mira porque aquel me hace eso a veces o sea mirenle la carita que tiene ahí de inocente el hijo de puta pero ve las películas y no me dice entonces yo le digo mire bola fíjate que ya había visto me aguanté me aguanté esa mierda o sea entonces le advertí cuando yo vi que cuando yo vi que ya estaba en VOD le dije Antrax mira esta película ya está para verla en línea no la mire por favor no la mire no la vi yo la quiero ver me aguanté hasta que ayer pues finalmente la pudimos ver entonces fue una cosa de eventos así bien locos es que miren fue bien loco porque yo le decía que juntémonos ya que no podía o yo tenía muchas cosas que hacer o tuve que ir al dentista y esas mierdas el día anterior quedamos con que si fijos hoy si ya fijos este jueves si la veo porque si hay que verla ya ya no más y que si resulta que yo tuve que ir a hacer una radiografía de las mierdas estaba cerrado hacia el lugar porque se quebró la máquina tuve que ir hasta la zona 9 de la gran puta un verguero de las mil mierdas pero finalmente ayer la vimos y resulta que de casualidad vino Mr. Pio y otro de mis viejos amigos de Argos llamado el Mothless y pues al final íbamos a empezar a ver la película el cuate de aquel Mothless no la había visto Iván tampoco yo tampoco el Pio la había visto pero creo que como que no le entendió mucho porque después porque después dijo yo la quiero ver por segunda vez solo para aclarar unas dudas y pues antes de todo eso refiriéndome a donde voy con todo esto a lo del alcohol porque entonces fuimos a la tienda y pues Mr. Pio así de buena onda me invitó una amiguita conuda para los que no saben es una chela grande como de 32 ondas algo así una botella yo tengo una por ahí una lata por ahí es para intercambiarla para pura lata pero no importa bueno la cosa está que me invitó entonces la pasamos bien vimos las de Split me quedé yo me tomo las bebidas sin alcohol también aquí se tomó Beck que es bien difícil ahora conseguirlas aquí ya les había mostrado y ahí en el Rey Sol otra vez ahí en el Rey Sol entonces el combo perfecto en el Rey Sol Rey Sol es un restaurante vegetariano yo soy vegano por si no lo sabían de esas personas locas y raras que no comemos ni queso entonces ahí me pide una hamburguesa y una cerveza sin alcohol es el combo perfecto para mí creo que voy a hacer eso hoy o mañana porque si tengo ganas de mi combo vegan si pues si pues la chela como te digo solo una por relax no además que calor más de las niñas es que ya había un calor insoportable o sea aparte que me tomé la chela me tomé Coca-Cola para para bajar el calor pero era demasiado o sea que calor tan mierda el que está haciendo últimamente pero bueno eso pues a eso me refiero con lo de las bebidas alcohólicas y las de Ivango tienen alcohol que esas si son cero alcohol ya les había mostrado en un streaming anterior como dos o tres o dos streamings atrás que él tiene unas botellas de una chela que encontramos que es rusa que por casualidad estaba ahí y entonces las vimos con aquel pero resulta que una de esas tenía una bandita de otro color y al revisarla era sin alcohol entonces aquel estaba emocionado y compró varias bandas ahora bien vamos con otro comentario de Víctor L. Morales dice a mi un cerote me robó mi revista El Pájaro Loco que hijo de puta que te lo hizo porque que mierda que se metan a tu cuarto cuando vos les das como que aquella confianza y te hueven las mierdas es una mierda si y El Pájaro Loco pues o sea que putas a mi también varios amigos que ya no son mis amigos son mis ex amigos me robaron un par de cosas de He-Man también un par de figuras se me han perdido yo rescate de aquí en mi casa que habían unas cosas por ahí y ciertas personas que no quiero mencionar también las recuperaron de mi cuarto digamos así que unas mini mierdas Christian Curtis Axel dice oye Iván de la colección de McDonald's está muy difícil de juntar todos los personajes me imagino que se refiere a la de los Justice League no sé cuántos son han de ser tal vez 10, 15 las que se ponen buenas son las de Pokémon a los fans de Pokémon les encanta esa mierda Fernando Reyes de 16 son salbachela sí, sí, sí 16 son salbachela de las grandes porque todos están muy porque todos están muy sobrevaluados ¿a qué te referías con esos? con los con las figuritas de McDonald's porque están muy sobrevaluados no sé si son los de McDonald's pero bueno es que McDonald's literalmente hace millones de juguetes millones millones y si uno te lo quieren vender súper caro no tiene sentido realmente es bien raro porque después miren muchachos yo les compro a mis hijos una vez al mes McDonald's ¿por qué? porque la comida la comida ahí es demasiado danina lo hago solo porque cuando yo fui de chiquito no tuve esas cosas y uno de papá a veces se me sale ahorita lo de papá que uno quiere darle lo que uno no tuvo a ellos claro entonces les doy una vez al mes porque como les digo esa comida es demasiado dañina para el cuerpo ¿está bien comer una vez? yo siento que exactamente eso es lo bueno se tiene que ver como golosina y no como que hoy voy a almorzar mañana está con él mañana Burger King mañana otra vez está con él mañana otra vez pizza mañana otra vez o sea si comienzas si estás haciendo las cosas mal no deberías hacer eso pero bueno vamos a ver qué dice aquí Enrique Master Fernández Catalán dice hay que jugar Gears 3 Gears 3 es de los mejores juegos que he jugado en mi vida le saqué tanto de mierda Paco Goya nos parecemos bastante carnales también soy vegan y gustan las y gustan las mi mierda si tienes razón el OFA andar en bici es extremo aunque no hagas downhill si no sé qué bici tenés yo sinceramente era muy respectivo con los que hacían BMX pero puchicas esos cuantos salen sin freno frenan bien raro o sea no andan sin freno frenando con los pies o no sé cómo yo dije verga tal vez si yo fuera más joven sí sí me llegaría pero nunca me gustaba hacer trucos y todo yo soy vero pato para pero andando a las calles y me dejando hemos hecho recorridos muchas veces dice Sebastián Estrada que onda que onda tienen figuras vintage de Masters of the Universe fíjate que yo no yo tampoco yo cuando era niño mis papás eran no pobres pero bueno tal vez sí éramos no me compraban Masters of the Universe originales tengo uno que es bootleg que es así pirata que tiene una cabeza serpiente bien loca tal vez algún día lo muestro en pantalla y pues no nunca tome Masters of the Universe actualmente me dieron muchas ganas de coleccionarlos pero los precios se pusieron estúpidos con algunas figuras de Masters of the Universe y siento que no vale la pena porque no están en case no te dan los accesorios y quieren 100 que sales 200 que sales por una figura no vale la pena sinceramente y las reproducciones que hay originales actualmente no las he conseguido dice Gustavo Pérez oye Iván están saliendo trazos de los pitufos en tu país si no son tazos son no tazos son de Yumi's es otra compañía pero si si están saliendo como les digo no son tazos yo les llamo no tazos pero si son de Yumi's creo que cuestan creo que cuestan creo que son 50 nada más Gustavo Pérez dice que colección de tazos es tu preferida ah esta es una pregunta muy difícil es como que te pregunten que juego es tu favorito Andrés en verdad es muy complicado voy a decir que las primeras tres colecciones no las primeras no 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 las primeras tres voy a decir Lonituts Tenituts y Los Armatazos son mis favoritos Los Armatazos no los tengo completos son mis favoritos ¿por qué? porque me recuerda una época muy cool de mi niñez de cuando estaba en el colegio cuando la Mara jugaba tazos y eran niños yo más que todo los más de agua para mí creo que fueron los de los Simpsons porque se podían armar ah los Armatazos de los Simpsons y los que se podían lanzar eso es lo que te digo los Armatazos pero son difíciles a mí ya solo me faltan como siete tazos los ando buscando ahí también me sigue faltando uno de los caballeros del Zodíaco una mierda pero espero conseguirlo pronto ya menos nos vamos a ir muchas Abraham Solo Gutiérrez dice un tip McDonald's vende los cohetes sin tener que comprar la cajita completa eso si no me la sabía porque tal vez no aquí si es que tal vez no aquí porque donde si sé que te venden las figuritas es en Burger en Burger puedes comprar la figurita sin comprar el menú de niños porque yo una vez lo hice para un cuate entonces si es que no de hecho no solo siempre no solo a veces vas a Burger King sin necesidad de comprar un pastelito ni nada solo decís mire tiene toda la colección si cuanto sería tanto bueno lo pagas y te llevas tus muñequitos punto eso era lo cool de cuando estaba Pokémon en los noventas en los noventas creo yo si que la Mara solo compraba solo llegaba a comprarle los juguetes y ya y eran gratis en la comida igual con unos no son gratis en la comida si pagas el combo si pagas el combo y ahí va incluido el precio hay unos relojes de Star Wars que muchos se están tratando de coleccionar actualmente estaban cool porque tenían una cajita cilíndrica de aluminio bien chilera o de metal no sé Norman nos dice nooo porque ya nos vamos no porque todavía todavía vamos a quedarnos unos minutos Norman todavía no nos vamos al cien por ciento si eso lo estamos avisando para para contarles que ya mero nos vamos a ver porque tenemos unas cosas que hacer tenemos unos proyectos ahí que terminar si fijo y seguimos con las rápidas no de esa forma es más fácil completar las colecciones enrique es master fernández catalán tienes injustice en tu one si 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 lo compré en el 360 y tengo injustice no lo juego mucho solo lo terminé o no lo terminé ya no me acuerdo ahí curtis axel nuevamente desde su creación los tazos han sido una gran locura de hecho son bien locos porque han salido cosas que no solo cosas que están de moda ni solo caricaturas que están de moda sino que han salido de todo un poco aquí lo más asqueroso que ha salido es una colección que no se la deseo a nadie que es la colección de la liga BBVA 160 tazos sin numeración una mierda y la tengo completa cuando te toca limpieza perdón Gustavo Pérez dice cuando te toca limpieza en tu cuarto ¿cuánto tiempo le dedicas? una mierda un fin de semana completo un fin de semana completo porque si me cuesta bastante y sobre todo porque me quedo viendo cosas la nostalgia ajá o digo voy a poner este disco de música entonces me voy a realizar mis discos entonces los limpio y entonces limpio mis DVDs entonces digo voy a ver para hacer esta película vergas pero está todo desordenado y empiezo y es una mierda entonces eso pasa creo que es un episodio un debate que se llama así el desorden geek precisamente por eso dice Enrique es masters Fernández Catano nuevamente ¿y piensas comprar el 2 el día del lanzamiento? no prefiero comprarlo cuando ya esté la complete edition si para no completar un montón de días y mierda ajá entonces prefiero una complete edition o una definitive edition como le llamen ahora Curtis Axel dice aunque no me recuerdo de su nombre real antes de Tazos eran ¿cómo es que se llaman? Taps Taps no no ya descubrí cuál es el nombre original de los Tazos pero no me voy a decir ahorita porque es para un un video sorpresa un vlog los en julio ¿cómo sigue? que nos miras en julio ¿te venís para julio? buena onda Norman ya se haces falta aquí a veces tenemos que comprar la pizza por la cual tuvimos una pequeña pelea porque me peleé con el Norman porque soy no fue pelea fue una cosa de parte mía porque soy un imbécil con el Norman siendo el Norman tan de a huevo porque ese día nos iba a invitar a pizza y yo era un huevón de mierda y no quería caminar por hijo de puta entonces me entró y no era tan lejos ahora el Iván el Iván me saca la mierda caminando entonces ahora me acostumbré a caminar pues esa vez les voy a contar ese pequeño pedacito que pasé con el Norman y íbamos con el Morris para ir a comprarle a su soicha pizza para ir a jugar en Little Caesars en Little Caesars pero ya estaba como la gran puta no sé por qué yo creo que estaba peleando por otras situaciones y se lo recargué al Norman y me puse como la gran puta con el pobre Norman y eso que Norman nos invitó a la pizza y al final el Norman puso la pizza y me dijo creo que me dijo también porque él se enojó me dijo espero que no vas a agarrar de mi pizza pedazo de mierda que la gran puta pues no voy a agarrar ni mierda y al final estábamos matangascados los dos que después me dijo vas a agarrar pizza me dijo Norman ya no quiero ni mierda tú y yo le dije sabes que me voy a la verga y me fue la verga son cosas de aquellas peleas entre amigos que se dan a veces y uno dice puta si soy un imbécil aquel ofreciéndome comido todavía todo hijo de puta pero aprendí yo me recuerdo que el Antrax bloqueó a Norman de Facebook y yo le dije no hombre no soy mala onda si lo bloqueé aquel es un chavito yo soy bien loco nosotros le hemos cagado si o más mi madre no se ha enojado con nosotros por mulas que hicimos cuando teníamos la edad Norman si es cierto y creo que como que si ha recapacitado mi buen amigo Antrax conforme la vida si ahora solo es que si pasa uno se enoja si uno se enoja y empieza a ser mulas somos humanos ahora que ya sé como es la situación y todo digo yo puta de verdad que cuando cuando ya estás más maduro querés regresar en el tiempo en el DeLorean para evitar esos tus cagadales que te echas con tus cuates porque la verdad esos son tus cuates que nunca van a fallar inclusive me llegué a ir a ver a Norman cuando nos invita al teatro esta vez creo que hace la última vez que vino no pude ir porque tenía muchos compromisos con mis hijos y Iván creo que fue el único que lo pude ir a ver con su mamá y pues esa es la pequeña historia que tuve con Norman entonces y ahora otra vez me disculpe con él porque la verdad era necesario porque yo me vi puro hijo de puta no también fue una disculpa de los dos porque también el Norman actuó de una forma en la que tal vez no tenía o sea son cosas delicadas son cosas no son cosas delicadas sino que lo peor de los seres humanos es que con cosas serias no nos enojamos nos enojamos con pequeñeces con pendejas todo porque es estúpido cuando uno escupe es como que idiotez o mira ese idiota se le va el ojo cuando que puta puta nada que ver o mira ese caso de mierda esa es la marca de zapatos que carga es una mierda que tiene que ver eso pero así somos por cualquier cosa nos enojamos por esos idiotes ahora que estamos ahorita más grandes si un montón ahora que estamos más grandes ya sabemos no más grandes no más viejos estamos más podridos ser grande es ser grande estamos más viejos de edad grandes ya entendimos que hay ciertas cosas que no se deben de hacer y pues hay que entrar hay que tener cierto tacto por ejemplo si vengo a llevarlo entre vos andras te lleve la chelaga ah pero si le hubiera dicho yo hace 10 años vos andras apesta esa mierda si me hubiera dicho este hijo a la gran puta que le pasa pasa mierda si se se nota tan pesta más que yo y se va a la mierda entonces ese tipo de cosas pasa y ya vieron es una pequeñez quizás no era la forma de decirlo solo hubiera dicho vos andras me voy a echar a su ganante ¿crees? eso hubiera sido la forma de decirlo pero no yo vine y le dije se cae a dar hace tanto tiempo pero ahora ahora si me lo dice pelala verga pelala verga porque ya sabemos que estamos chingando somos amigos Abraham solo Gutiérrez dice de los relojes de Star Wars solo me faltó uno que buena onda están de poca madre todavía se consiguen fíjate no son tan caros tan 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 caros siento yo y son buenos Enrique Fernández Catán dice pero sale el mismo día ¿qué sale el mismo día? la edición completa de Injustice 2 no no hay edición completa hay edición si paga 60 dólares más el Season Pass pero no es la Complete Edition porque siguen sacando los DLCs yo me refiero a una Complete Edition cuando ya cuesta entre 40 y 50 dólares porque pasa si en Shadow of Mordor me esperé un año y al año siguiente salió la Game of the Year Edition con todos los DLCs en 40 dólares cabal no pagué 60 dólares más 20 del Season Pass eso es a lo que yo me refiero con esperarme un poco y comprar una Complete Edition cabal ahí dice Norin Rat los veo en Julio Simón dice buena onda Gustavo Pérez dice ¿hasta qué año sacaron portatazos en tu país? en Guatemala solo salieron dos portatazos yo solo tengo uno de esos dos es una mierda y solo salieron con la colección de de mucha lucha serie 1 ahorita no tengo la fecha aquí pero puedes verlo en mi video creo que fue 2007 la única vez que vimos portatazos era uno verde y uno rosado no ananejado y no tengo ananejado los dos paquetes que compré y no se me ocurrió comprar más paquetes y guardar más mierdas de esas para para el futuro y ayudar a los coleccionistas no se me ocurrió simplemente no lo hice solo compré el mío el de mi sobrino y se acabó de hecho esa vez mi mamá estaba de viaje entonces a mí me tocó pagar varios gastos y tal vez por eso fue que no lo hice o sea si han estado ahí serás un especial de los 100 episodios del mundo de Iván si va a ser un especial pero más o menos como de como empecé yo en toda esta mierda ahí está si ahí está Iván perdón Norman riéndose del cagaral que les acabo de contar en el stream Gustavo Pérez dice los episodios de Tazos seguirán Iván si van a seguir hasta que terminen los Tazos de hecho cuando terminen los Tazos pienso hacer el top 10 de las 10 mejores colecciones de Tazos el top 10 de las 10 peores colecciones de Tazos ya estoy hablando de más pero pelechurro pues entonces igual y así un par de episodios más no solo de las 10 colecciones o las de 10 mejores o las 10 peores los 10 mejores Tazos de esta colección los 10 peores Tazos de otra colección los 10 mejores Tazos de toda la historia según el mundo de Iván etcétera etcétera pienso hacer un par de de videos más así de Tazos igual mi cronograma termina prácticamente en octubre del año que entra creo yo con la colección de Tazos de Dragon Ball GT pero ahora todo el mundo es correcto y les dice Dragon Ball GT como que si fueran fucking gringos y es Dragon Ball GT Dragon Ball GT es en español y en español es Dragon Ball Z no Dragon Ball Z todo el mundo le dice Dragon Ball GT pero por qué no dicen Dragon Ball Z no Dragon Ball Z y Dragon Ball GT Dragon Ball Z que Dios es hablar a medias muchachas o lo dicen todo bien Dragon Ball Z Dragon Ball GT o Dragon Ball Z Dragon Ball GT pero no lo dicen combinado Dragon Ball Z Dragon Ball GT es estúpido por favor tengan algo de cordura vamos a ver dice vos Iván coleccionaste los stickers de huevo cartoon recuerdo que eran la mera verga en el colegio si tengo las tres colecciones completas me las regaló una amiguita especial una chiquilla por ahí ahí está Norman me corrigió dice me enojé porque yo te dije que si no tenés pisto no hay problema pero no te enojes por caminar porque yo estoy invitando jaja y te mascaste si no me acordaba no me acordaba yo no estaba esa vez yo llegué tarde llegó tarde yo me había ido a la verga porque era un imbécil yo creo que estaba con una novia con un fuckbody o algo así me recuerdo yo dije que iba a llegar tarde es cierto es cierto yo cuando llegué ya no estaba Lantrax esa vez creo que íbamos a jugar si no estoy mal íbamos a jugar o Halo o Gears algo así vamos a jugar pero lamentablemente no porque fui un imbécil pero ahora ya estoy otra vez encariñado con mi amigo Norman le mando besitos no es que es Norman es bien la mera verga es de agua normal y obviamente todos tenemos nuestras cosas que nos caen mal va ejemplos ese hijo de puta hizo su cara toda pura mierda ahora eso todo solo Gutiérrez la caja de pizza que tienes en tu pared así salió y de que te amas esa caja esa caja es milenaria esa caja es milenaria porque esa caja fue la pedimos de la forma más estúpida que te puedes imaginar y paréntesis el Antrax me lo advirtió diez mil veces no lo vayas a guardar porque el queso que trae adentro se te va a hacer mierda y se va a llenar de cucarachas o sea como que si yo no supiera limpiar una caja mierda pues la la cosa esta mira la Atracción un día y me dijo Iván pidamos una pizza cerote ahorita hay una promoción de pizza si yo no tengo pisto de que es es una Dominator puta pedí esa mierda basta bueno entonces era la Dominator de Terminator y acabábamos de ver porque fue cuando salió la Terminator Salvation exactamente estaba la promoción de esa pizza que obviamente era Dominator de Terminator y traía un plato coleccionable cuatro eran cuatro platos yo tengo dos ya les voy a explicar por qué entonces el Antrax amablemente me invitó recientemente el día anterior o ese día creo que vimos el especial del Angry Video Game Nerd de Terminator entonces él era el Nerdinator entonces le dije yo voy a llamar yo voy a llamar y agarre el teléfono el teléfono de la línea de mi casa no agarre mi celular por alguna razón marqué el número y le digo a la señorita Domino's Pizza que le puede ayudar que la verga que no sé qué y le digo señorita yo soy un Nerdinator y quiero una Dominator por Terminator ajá y me dice disculpe quiero una Dominator nada más ¿qué platos tiene? y obviamente ella no va a saber qué platos me va a dar ¿verdad? y entonces eso fue lo que pasó bueno recuerdo nos acabamos la pizza completa entre los entonces yo ahora no aguanto comer tanto y eso todavía me recuerda que a veces que vino otra vez nuevamente el Norman vino Norman y pidió ¿qué fue lo que pidió? una pizza vegetariana mitad y la otra con queso es que era una pizza de esas cuadradas que es por metro que te dan la mitad de un sabor y la mitad del otro pero cuando vino el pedazo de verga no porque era Domino's era redonda ahí está aquí está ahí está ahí está Norman perdónen mucho vamos a saltearnos hasta donde está el Norman y regresamos a los demás mensajes y dice Iván ¿te acordás cuando pedimos una pizza mitad queso y mitad de peperoni porque ahí aún comías queso y nos trajeron más la pizza luego llamamos para reclamar y llegó el mismo y nos quedamos con las dos pizzas y nos atamos las dos sí cabal es que eso fue tan divertido así como que el chavo se fue y ya nos pidió la otra pizza y el Norman con cara de muchach ¿y qué hacemos con la otra pizza? pues hartársela hartársela porque el chavo ya se fue a la verga entonces Norman pagó por todas las niñas Norman pagó una pizza y nos dieron dos en una promoción que no era ni siquiera yo creo que era sábado ni siquiera martes y jueves era un sábado en la noche porque íbamos a ver películas una película de algo no me recuerdo de qué pero fue tan chero mucha esa mierda fue tan estúpido tan estúpido pero ahora nos recordamos y fue genial porque yo sabe si me enojé me recuerdo Carlos Agueta dice ¿para cuándo el episodio de Bioshock saludos? no sé tengo si tengo el episodio de Bioshock más que todo lo quiero hacer con Iván pero es así como que mostrarles cómo sacar las libras y las extras había un canal en YouTube que encontré que un cuate lo empezó a hacer nadie sabe cómo hacerlo es para obtener como más Adam del que supuestamente te dan y hay una forma de trabar a Tenemow para que te dé más cosas pero es bien loco el tipo ya no lo terminó dejó el proyecto a medias yo fui de los primeros de verdad aquí en Guatemala que lo descubrí se lo mostré a nuestro compañero César Vásquez el César se quedó cagado porque no se la creía porque dijo puta tengo más Adam Extra y pensó que lo había visto en YouTube nunca existió en YouTube el chavo que creó el video lo creó hace dos años y yo eso lo descubrí vos lo descubriste jugando en PC en PC la primera vez y después como yo ya tenía el Xbox me dijiste probemos y sale en Xbox yo empecé a jugar llegué a ese punto Antrax vino a mi casa y me dijo mira aquí lo que tienes que hacer es esto y me cagué porque si es cierto no hay video de cómo sacar los dos videos etc posiblemente nosotros lo hagamos si lo vamos a hacer y pues lo vamos a pasar Gustavo Pérez son tan chévere los dos coleccionaste las tapas de Pokémon de Péptico perdón mucho las qué las tapas fíjate que aquí no salieron como taparroscas aquí salieron como tapitas y sí sí tengo algunas no las tengo completas actualmente te piden un ojo de la cara por esas mierdas entonces no pienso coleccionarlas nunca dice los tres los tres jajaja que de a huevos si que de a huevos no me recuerdo ya ni qué película vimos o sea es memorable lo de la pizza pero qué película vimos o qué anime o qué vimos sepa puta si jugamos ya no me recuerdo de ni mierda allá no salieron los platos para pizzas de las tortugas ninja dice Carlos Otomontes no que yo me recuerde no que yo me recuerde Gustavo Pérez ofa tiene tiempo que no te escucho decir vamos a hacer cook game magic cook game is magic seretes yeah ahí está ahí lo pueden poner de ringtone o de para los mensajitos de ringtone a la puta muchacha ahorita el último que me recordó Iván fíjese que tenemos un cuate de un cuate porque es un cuate de nuestro compañero Paul que vive ahora en Estados Unidos ah res entonces vino res que es que es como es él es inglés no él es inglés pero es de religión musulmana algo así bien de abogado el tipo tranquilo y calmado entonces una vez le estábamos preguntando en inglés cuál sería el asunto o sea la forma de ofender a una mujer el insulto más grande para una mujer y él nos dice creo que es shut your fucking got bitch que la traducción quiere decir que calla tu puta papá o sea le está diciendo a la chava que tiene una papá o sea yo me cagué de la risa shut your fucking got bitch y saben que era lo más de huevo yo en ese momento era un loco por coleccionar celulares yo tenía Razor va en de moda o sea me costó dos mil pesos la mierda era Razor no era un Walkman no era fue antes compré el Razor y grabé la voz de este cuate y la puse cuando me mandaban los mensajes decía shut your fucking got bitch entonces era un cague de risa así puta yo dije que imbécil todos íbamos en el carro cagándonos de la risa por esa mierda entonces eso es una anécdota que me recordé vamos a ver ahí dice mucha eso de Gustavo ya 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 lo vimos hay mierda Víctor dice muchos consiguen trabajo en las abritas ahí los empleados les regalan los tazos cuando hay promociones es cierto a la puta mucha yo me acuerdo Norman a la puta mucha yo me acuerdo cuando las coleccioné todas porque te dan un Game Boy si tenías todas y fui a reclamar mi Game Boy y no me lo dieron los hijos de perra de Pepsi fíjense que acaba de aparecer uno de esos Game Boys en un foro de Guatemala que se llama Gamers Guatemala o algo así alguien encontró el Game Boy se lo vendieron y era un Game Boy anaranjado transparente y dice mirinda para los que coleccionan consolas pues esa mierda es única o sea yo creo que hay 10 en todo el mundo y esos 10 son de Guatemala yo he visto uno y en fotos un cuate me contó una historia que por cierto ya va a estar de invitado aquí el de los Yocos no de los Yocos te digo yo de los Yelocos que se llama hemos ido a su casa ¿cómo se llama? a la puta bueno se me olvidó el nombre ahorita no sé por qué se me olvidó pero él me contó que había un cuate que tenía una tienda un un chuquero vendía así chucos chucos le llamamos en Guatemala los hot dogs que venden en la calle al perro caliente exacto entonces vendía chucos y destapaba un montón de aguas y se encontró con sus tapitas hay variantes hay unas con fondo anaranjado y unas con fondo celeste entonces él casi tiene las dos colecciones pero dio una de las colecciones por cambiarlo por el Game Boy y él tuvo un Game Boy por eso porque tenía todas las tapitas pero tenías que ver todas las tapitas y se quedaban con esas tapitas ese era el clavo y yo no tengo muchas de esas tapitas pero si voy a hacer un episodio de esos algún día Nori Rato otra vez Normi nos dice decían que ya no había y no me dieron mi Game Boy que hijos de puta ah que mierda dice Carlos Lamperti vos Norman pero si tenés las tapitas a mi me interesan porque yo no tengo muchas ah pues si digo si todavía las tenés y no las querés Carlos Lamperti dice ¿tienen tazos de metal o de otro material que no sea plástico o cuáles Guatemala solo ha salido de plástico y de metal de otras compañías o sea no tazos han salido de combinaciones de plástico y cartón unos de pitufos que eran lenticulares de allí solo plástico ha salido y de metal es la verdad los últimos comments aquí dice Gael Alexander nos dice esos Game Boys los los daban y en familia como Chabelo ¡Hola mi chava! ¡Ah! en México también los regalaban ahí bueno entonces que bueno que existan más entonces tal vez si habrán unos 100 de esos Game Boys en todo el mundo igual es poquito para tanto coleccionista hardcore que hay de Game Boys y de Nintendo Gustavo Pérez dice ¿qué prefieren? DC o Marvel pues yo prefiero DC yo soy un DC yo soy DC Kid yo nací con DC pero si me preguntan ¿qué tipo de cómic prefiero? yo prefiero el cómic alternativo tipo heavy metal y esas cosas muchas gracias de verdad por los emoticos que buena onda se siente cool eso dice Norman dice creo que tengo algunas luego revisa y te aviso ah va buena onda y el último dice Gustavo Pérez yo tengo tapas de México de Pokémon las de Pokémon creo que eran más cool las de México de hecho las latas que salieron en México eran más cool aquí solo salieron 3 salió el Squirtle salió el Squirtle Charizard Squirtle y salió Pikachu en México salió Pikachu salieron 2 latas más eran más cool hablando de latas de pura lata de colección de latas y pues bueno muchachos ya llegamos al final buena onda el stream de veras buena onda por aguantarnos si por aguantarnos y por acompañarnos un sabadillo más al mediodía con un calor de las mil mierdas y hablando un poco de todo ahí de nuestros amigos nuestros amigos aventuras loqueras buena onda y Curtis Axel el último para celebrar al Blanc lo mejor del mundo de Iván buena onda Curtis si buena onda porque Curtis siempre nos manda fanart preguntas llamero y ya voy a hacer mi video de saludos para los que siguen viendo el stream de Iván voy a hacer el maldito video de saludos que ya me lo pusieron como 10 mil comentarios mucha pero es que es mejor juntarlos todos y hacerlo así unos grandotes y bonito además el Antrax es diferente porque no son vlogs en cambio yo como vlogs si hago saludos cada semana pero como son las mil mierdas pero le voy a hacer su espacio la noticia de la mierda para decir a ustedes que son lo mejor del mundo pero si muchas muchísimas gracias de verdad por apoyar pues al Iván y por apoyarme esta nueva sección de las mil mierdas que me siento la verdad feliz porque como les comenté en otros streamings así rapidito me sacó de una depresión de la gran puta empezar a crear los videos de las mil mierdas entonces ahora me surgen las ganas de hacer más para que vean ustedes el contenido y que pues por cierto y una cosa bien extraña de las mil mierdas ya nos vamos a ir de verdad de verdad ya nos vamos a ir pero solo quiero hablar de esto rapidito porque me recordé por tu culpa por tu culpota hay un episodio de las mil mierdas que es tan extraño y tan peculiar y tan raro que los tres temas son tan locos que yo le dije a la otra mira no volvás a hablar de tres temas tan locos juntos si habla de dos temas mainstream y de un tema loco no volvás a hacer tres temas locos de un solo porque en ese episodio hablamos del que son los hackeos de la CIA donde te ven a través de tu cámara de celular o de la o de la televisión de la smart tv cabal habla el antrach de que es cicada 3301 y por último habló de un telescopio que ahorita no me recuerdo como se llamaba o de un satélite no se que verga si algo así de un telescopio que había tomado que también era un número ajá de un volcán una mierda así una mierda en entonces no tiene ni un puto comentario no tiene ni un comentario el video y tiene un vergazo de vistas o sea para mí tiene un montón de vistas tiene más de 100 vistas casi 200 vistas y tiene likes tiene un dislike pero no tiene comentarios pero no tiene comentarios o sea es el video más loco que he tenido porque les voy a decir estuve en el plan con Iván de que ya tengo que hacer el video de saludos entonces empecé a buscar todos los saludos de todos los videos todos los videos tienen más de uno o cuatro comments así pero ese en específico no tenía ni uno o sea no tiene ni uno o sea o como que les da miedo escribir o como que simplemente borraron los comments o no saben el tema yo creo que no porque a mí nunca me llegó un comentario de ese video además que la portada es bien diferente de esa mierda está bien pues rapidito los últimos que se nos juntaron ahí Abraham Soto Gutiérrez saludos y abrazos que la fuerza los acompañe buena onda que tu canal siga creciendo Iván suerte y sigan siendo igual de sencillos saludos desde México igualmente saludos aquí desde Guatemala a ti Gustavo Pérez Oscar Emanuel Contreras Pastrana Doctor Shenka no sé qué significa eso Oscar y Nori Norbit nos dice deja link del video de tu canal es el link del mundo de Iván pero igual te lo va a pasar aquel José Mares salúdame Iván te saludamos José Mares y que la fuerza siempre te acompañe y que la fuerza nos acompañe a todos y que todos tengan una larga vida y prosperidad ya nos vemos nos vemos la próxima la próxima semana dice el vocalista de Panteón Rococó nos sabíamos no la verdad nos sabíamos Oscar pero gracias yo he escuchado a banda un par de veces pero bueno ya nos vamos vamos a hacer unos proyectos ahorita en video para para que ustedes se entretengan y todo de verdad muchas gracias por ese cariño y ese amor y esas buenas vibras que siempre nos mandan y a los haters también pues gracias por ver nuestros videos y nos vemos tal vez la próxima semana y miren si a mí me operan de las cordales y voy a estar hecho bueno hay que hacerlo todo yo el Antrax va a ser un streaming él solo aquí en el mundo de Iván pero él solo yo no voy a salir en cámara y pues bueno solo eso está bueno órale voy a salir en cámara